La verdad es que en el momento, nada, para mí había sido un gol más, un gol importante en ese momento. Simplemente poco antes de terminar, empecé a ver las comparaciones con el gol de Maradona y todo eso, pero sinceramente en el momento no me di cuenta de nada. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!